Bueno, me acaba de abrir el Dimensional Vortex. ¿Este lugar para qué les va a servir? Bueno, este lugar, sí, nos va a servir, nos va a servir para farmear cositas, sí, para farmear cositas. Por ejemplo, lo que necesitamos para los entrenamientos, que son estos, comida, para subir el bond. Y, por ejemplo, ahora nos va a dar, hay algunos especiales a veces. Hola, Sly de Dar. Bienvenido. Después, bueno, algunos así, que son especiales, que van a estar cada tanto. O, a veces, con la Key los tenés que abrir, que tengo Key, por ejemplo, por eso hice un Lock with Key. ¿Sí? Y vamos a darle al de arriba de todo, que nos va a dejar una sola vez, que es que nos va a regalar, nos va a regalar un par de, un par de rubíes. Nos va a regalar un par de rubíes, chicos. Vamos, igual, a ver, siempre los primeros chicos va a ser facilísimo. Sí, los primeros siempre van a ser muy fáciles, así que, tranquilo. Hola, Loco Shiny. No, hoy no, chicos, porque, a ver, no quiero hacer todos los días, porque si no me quema la cabeza. Sí, quiero relajar un poco, entonces hay días que no voy a hacer del server, ¿sí, chicos? Aparte, también para que hagan los demás, directo y video, ¿sí? No, hay días que no voy a hacer, ¿sí? Para descansar un poco, jugar otro juego, para tener más variedad. Es más, hay gente que me ha dicho, ¿por qué no hago más variedad y demás, sí? Y bueno, entonces vamos a ir haciéndolo, igual, igual, siempre le voy a dar, más que nada, al server, ¿por qué? Porque quiero que la gente llegue, llegue más, ¿eh? Llegué más. No, me gusta la pizza, no estoy haciendo más eso de KeyArt. Lo que estoy haciendo es viendo a la gente que participa en el directo o en los eventos y le estoy dando puntualmente a esa gente llavecita. Así que lo que voy a hacer hoy, ponerle, es, eh, toda la gente que estuvo participando en el directo, la que vea más, más activa como siempre, eh, voy a agarrar y le voy a dar una llave, ¿eh? Pero por eso, voy a premiar por participar y demás. ¿Sí, chicos? ¿Cuál es tu juego favorito? Mira, este, este es uno de celu, de celular, es uno de los que más me gusta. Lo que más me gusta, este es uno. Este es uno de los que más me gusta. Pero ponele así como juego favorito que te diga, el Digimon War 1 fue uno de los que más me gustó. Y después, eh, bueno, Pixelmon la verdad me gusta mucho. Pixelmon me gusta mucho, bastante. Y no sé, no sé cuál más podría ser. No sé cuál más podría ser. Sí, el rumbo y la arena lo jugué, pero no me gustó mucho que digamos. Este, ¿quién necesitamos para abrir este? Ah, necesitamos acto 3. Necesitamos todavía bastante. Necesitamos todavía bastante. Eh, bueno, vamos a reclamar todo esto. Todo esto. Y bueno, necesitamos seguir juntando rubíes, chicos. Necesitamos seguir juntando rubíes. Sí, el rumbo y el macuado lo jugaba mucho, creo que era en la Play 2. El rumbo y la arena, creo que era el de la Play 2. Y sí, lo jugaba mucho con mi hermano y demás. Obvio que sí, Josué. A ver, pasa que yo estoy todo el tiempo metido. Entonces quería descansar un poco. Sí, porque yo soy el que más está. Sí, entonces quería... Quería descansar un poco. Sí. Mejor los Word. Por eso, ya te digo, Digimon Word 1. Digimon Word 1. Que solo podías pasarlo en inglés o en japonés. Porque el que estaba traducido a español... Se... Se... Como se callaba en la parte de ir a la guarida de... De... ¿Cómo se llama este? De... Ahí. De Goblimon, no. La evolución. De Ogremont. Se crashaba ahí. Tenía un fallo ahí. Digimon Word 1 es más. Es uno de los que me pasaría acá en Twitch. Si les gusta algún día. Que me lo pasaría y me lo volvería a jugar. Porque la verdad es un juegazo. Aparte también está muy bueno el tema de que no sabes a cuál va a evolucionar. O sea, si había guías. Yo me acuerdo. Había guías. Que vos... Eh... Eh... Había guías que vos... Eh... 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 Vos... Depende cómo subía los puntos, stat... Y cuál era el Digimon que estabas usando iba a evolucionar a tal. Había guías. Pero a veces... Eh... Un solo fallo. Un punto mal que te daban... Eh... Se jodía la guía. Bueno, nuevo personaje. Chihiro Tuxikamaru. Vamos a darle rápido acá si ya terminamos el directo. Pero quiero llegar que me faltan dos actos. Y ya puedo, creo, mostrarles una cosita importante. Y ya dejamos el directo por acá. Eh... Hasta que se me... Creo que lo más divertido es mirar que... Sí, a ver... Lo más divertido creo que era... Intentar... Intentar, o sea... Ir entrenándolo. Intentando que no falle y demás. Eh... Para... Para ver cuál te salía. Es lo más divertido. Intentar poner que no tenga errores. Igual después yo me acuerdo que... No sé por qué había una parte en la que yo lo que hacía era que se convierta en Sukamon. Para volverlo a la normalidad. Porque pensaba que iba a durar más. Pero me parece que no era así. Me parece que fallaba a veces eso o algo. Porque a mí me pasó muchas veces que quise hacer eso para... Eh... Prolongarle la vida y al final no funcionaba. ¡Ojo! Un agurumón. Yo creo que... Eh... Ahora mismo no me acuerdo bien cuáles fueron los mejores mejores que saqué. Me acuerdo que uno de los más fáciles de sacar... De sacar... De sacar no me acuerdo si no era solo hasta la tercera etapa. O se podía llegar a cuarta. Yo me acuerdo que uno de los más fáciles de... De sacar... De sacar... Ehm... Era... Megasidramon creo que era. Porque le dabas un... Un ítem. Sí, otro día podemos jugar Fortnite chicos. Bueno, guarda. Bueno, guarda. Tapar el efecto. 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 Después también chicos, los que quieran. Sí, ahí en el... En... Igual tengo que acomodarlo todo. Pero para... Basta. Para cualquier cosa. Tienen en... En el canal de YouTube. Y acá... Ah no, acá tienen abajo. Acá tienen el link abajo. De... De mi Discord personal. Sí. Para cualquier cosita. Cualquier cosa que quieran hablar. Que quieran contribuir con decir. Jugamos a esto. O hacemos esto. O el otro. Lo podemos hablar, sí. Igual falta como acomodarlo y demás. Ya les digo. Es que la verdad me tengo que fijar cómo eran. Porque no me acuerdo bien cómo iba. Si te digo... No, no sé si te voy a decir la verdad. Pero no me acuerdo bien. Sé que llegué, creo. Creo que llegué a Magnan Gemon. También. Hay un par que llegué. Hay un par que llegué. Pero hay otros que no me acuerdo bien. A Piximon creo que también llegué. Favorito. Y mirá... Alfamón me gusta bastante. Pero Omnimon es... Es otra cosa. Omnimon está muchísimo también. Muy bueno. Así que estoy entre esos dos. A ver. Vamos a ver. O sea, más por cariño. Te vas a quedar con Omnimon siempre. Porque bueno, caracterizó muchas de las pelis. Es de los principales y demás. Pero Alfamón... Si no fuera por la serie que lo pinta un poco malo por cómo entra y demás. Sería... Está muy guay. Sí, pero lo pintan muy caro. Lo pintan muy... Como que viene y ataca a los protagonistas. O sea, lo tengo que ver. No lo he visto hoy a Digimon Trail. Lo tengo que ver. Le tengo que dar la oportunidad. Vi algo. Vi poquito. Pero no lo vi. Sí, Omnimon lo exprimió muchísimo. Y hasta... Igual. Pónele... Omnimon con el X Antibody está buenísimo también. ¡Ojo! Bueno. Acabamos de desbloquear las Class Battle, me parece. Estas... Estos no me gustó. Estas no me gustaron mucho, chicos. Les digo la verdad. Lo de las... Los ancestros... Que... Lo de los... Los Tamer que con... Al encontrar... No sé qué era una piedra o algo. Se convertían en... En el Digimon. Sí, el Omega... El Omega está buenísimo. El Alter S. También en negro. También está bueno. También. Después también les tengo que mostrar la cuenta de Digimon Master Online. Que tengo muchísimas cosas desbloqueadas. Y tengo... Por eso es mi favorito. Tengo al Famom. Desbloqueado con la X. Con la X Antibody. Bueno. Acá como ven... Es una... Es como si fuera una Raid. Vamos a ir contra... Ancien Grainbone. De Level 1. Tenemos que meterle el Team. Miren... Figuras. Después les tengo que hacer un video... Que les quería hacer. Y aparte que... A veces... Por necesidad de más... Estuve vendiendo algunas... De mis cartas coleccionales. Pero... Les tengo que hacer videos que quería hacer. Viste... O sea... Quería hacerlo también... Porque hay gente que me pregunta... Por si vendo alguna y demás... Entonces me sirve tener el video para así... Mirá. Acá están. Yo lo que tengo es colección de cartas de Pokémon. Pero colección así... Pero... Bestia. Después... Después voy a hacer algunos videítos mostrando y demás. Después hay figuras también tengo. Figuras tengo de Digimon. Las de Pokémon... Las agarraron mis niños... Y las destrozaron. Pero... Las de Digimon si las tengo... Cuidaditas. Bueno. Acá como ven... Es una pelea. Es una raid. Son nuestros 5 Digimon contra el raid. Este es el más fácil. Este es el más fácil. Así que... Este no vamos... A tener muchísimo problema. Pero igual fíjense que cuesta bajarlo. Este tendría que ser facilísimo. Y fíjense lo que cuesta matarlo. Este es el level 1. Hay hasta level... No sé cuánto. Creo que le da hasta level 20. Creo que hay. Ojo que nos dieron puntos y puntos de... De algo de misión por el evento. Bueno. Vamos a ir acá. Y bueno. Creo que... Ya... Ya estaríamos... Vamos a ir acá. A ver. ¿Qué es esto? Ruki. Ah. Esto es bueno. La evolución. Sí. Creo que nos va a explicar algo de la evolución. O algo. Hola carnívoro protein. ¿Cómo andas? Bienvenido. Bueno, a ver. Esto es una misión especial, chicos. Que... Si vamos a la misión. Te va a ir pidiendo que vayas haciendo distintas cositas. ¿Sí? Y nos va a dar premios al hacerlo. ¿Sí, chicos? Por ahora después... Por ahora después... Ahora voy a medida cuando termine el directorame fijo. A ver... Nos desbloqueó esto. Pero no desbloqueó esto. ¿Por qué no? aquí debe decir acto tres escenas 6 nos faltan dos escenas chicos bueno vamos a dejarlo por acá que voy a ver a ver de paso y a ver qué es lo que pasó y acá a ver qué nos dice 11 a estos chicos también importante tenemos global red ponte sí o sea es por puntuación global de las raíces de ganarle sin chicos por ejemplo tenemos todos estos que nos van a regalar por la puntuación si así lo agarramos aprovechamos ahí perfecto y el personal es el nuestro los puntitos que hacemos nosotros sí lo que sí estaría bueno es mirar y mirar a ver cuántas no creo que tengamos muchas no porque si recién agarramos para vamos a dejarlo por acá el capitulito de hoy sí vamos a ver social de botes cuáles son estas son estas no sé bueno tenemos 10 tiramos una sumón para despedirnos ahí tiramos las 10 a ver si tenemos suerte no sale algo copado y ya nos despedimos bueno creo que no va a salir nada no sé esperemos de suerte ojo todo azul es muy malo todo azul es muy malo ya todo todo cuando es todo azul olvídense salvo que salvo que bueno se convirtió en naranja pero lo máximo que puede pasar acá es que naranja del centro se convierta en mega sea el único color si pasa eso sería muchísima suerte va a estar muy difícil que pase pero bueno no lo máximo vendría a ser multicolor o sea arco iris y lo máximo es lo que le sigue que es muy el arco iris pero todo luminoso todo brillante como si fuera con una estela que vuelve porque si se cambia aún decir que ese es el máximo que viene a ser cuando tiene bm o sea cuando tienes cinco disimón en la línea evolutiva de bm dna sí ahora si tenemos suerte con el último a ver no esperen mucho de esto porque son ojo muchas gracias carnivore protein por darle al follow bienvenido al equipo y bueno vamos a ver el último ver si tenemos fuerte ojo transforma te no se transforma no tenemos suerte gente un ánimo bueno no pasa nada chicos que se va a hacer a ver vamos a ir dejándolo por acá vamos a ver lo que podría haber salido rasenmon gm este hubiera estado bueno porque es el aniversario si es el aniversario y después éste también estaría bueno porque a ver ese stage última y pero igual está bien porque no lo vamos a poder conseguir otra manera pero este este es el que queríamos así que uno de los puntos y vamos a juntar puntos para hacer esto diría yo vamos a necesitar en total 50 100 120 120 y 450 para lo otro que hacemos tiramos dos ahora tiramos dos ahora tiramos el primero tiramos el primero y juntamos después para el próximo motivo del primero voy a tirar el primero que son tres sumón ojo esto va a ser tres sumón nos va a dar también nos va a ir unas cosas así vamos a ver si tenemos suerte en esta son tres nada más no son celestita no creo que no de nada bueno no creo que no de nada bueno cam no parece que no va a pasar nada nada así ahora bueno igual a ver el tema acá es que esto se va desbloqueando y cada vez va es mejor si lo que vas gastando es para que te saquen mejores cosas y chicos aparte que ya tenés a bancholomón después como no no tengo mucho de tener hay uno que me tocó la de aniversario ahí está perfecto bueno ya desbloqueamos uno de los step vamos a guardar para el próximo podríamos hacer otra hora pero vamos ahora yo belsemon es uno de los que más me gustaría de acá este me encantaría conseguirlo a mí el que me salió es este así que lo tenemos acá a este que es muy bueno también porque como vieron es bastante poderoso de acá también está bancho golemón que también estaría guay está bancho golemón y está calacmón cm que este lo tenía yo este no tenía la cuenta que estaba este también chao smont la cuenta que estaba pro pro lo tenía gol tramón también lo tenía tenía muchísimos a bancho lo no tenía bancho